DJ, así algo es ley 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 ¡Gracias! 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 You know how much you know you did And everything that you gonna get To live the truth is not my doubt Someone like you can scream it out 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 No, 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 no ¡Gracias! 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 No, no, no No, 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 no Está confundida Ella no es ni lo bien quien es mi amante Está confundida ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!